Hola y vamos a ver cómo insertar la tarjeta SIM y la tarjeta de memoria en Infinix Hot 10i. Para hacerlo, la primera cosa que tenemos que hacer es bloquear el teléfono y prepararlo. Bien, ahora está listo y lo que tenemos que hacer ahora es encontrar la bandeja. La bandeja se encuentra aquí y lo importante es el orificio pequeño. Para abrir la bandeja y para insertar la tarjeta SIM y la tarjeta de memoria, tenemos que usar una llave extractora o la punta de un clip. Presionamos ligeramente ese orificio pequeño para abrir la bandeja. Sacamos la bandeja. Como podéis ver, tenemos el lugar para la tarjeta de memoria y para dos tarjetas SIM. Entonces, ponemos todo en su lugar. La tarjeta de memoria y la tarjeta SIM en SIM 1. La verdad es que da igual si lo vais a poner en SIM 1 o SIM 2, pero os recomiendo ponerlo en SIM 1. Y ahora insertamos lentamente la bandeja con ambas tarjetas dentro del teléfono. Activamos y esperamos un momento, más o menos dos minutos. A veces vamos a recibir varios mensajes, a veces un mensaje. A veces no se recibe ninguna información de la tarjeta SIM ni de la tarjeta de memoria. Todo depende de vuestra tarjeta SIM, de vuestra tarjeta de memoria, de vuestro teléfono. Pero siempre recomiendo esperar dos minutos, porque ahora se sincronizan todos los datos. Los datos de la tarjeta SIM y de la tarjeta de memoria. Después de esos dos minutos podéis usar el teléfono como siempre. También puede pasar una cosa más. Puede ocurrir una ventana flotante con la información que hay que introducir el PIN de la tarjeta SIM. La mayoría de las tarjetas SIM lo tiene. Su propio PIN, su propio código que se encuentra en esa tarjeta más grande de la que viene. Pero existen tarjetas SIM como la nuestra que no requieren ningún código ni PIN. Pues no os puedo mostrar cómo lo funciona. Pero sí, si va a ocurrir esa información hay que simplemente introducir el PIN de la tarjeta SIM. Impulsar al vale, ok, hecho, guardar o algo así. Y todo se va a sincronizar durante dos minutos más o menos sin problemas. Pues es todo, muchas gracias por ver este tutorial corto. ¡Gracias!